Música 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 Con tus ojos tan cansados de grar Y yo pasado siempre, siempre, de escuchar Que en el cielo otra vez me olvide tu infinidad Pero te juro que esta vez no caigas en él Y me mereces que tus labios te van a dar En el favor de otra boca que de mi amor Con tus ojos tan cansados de grar Con tus ojos tan cansados de grar Y mánchate Mánchate, mánchate, no te quiero ver Mánchate, mánchate, no me perdonaré Mánchate, mánchate, no te quiero ver Mánchate, mánchate, no me perdonaré Mánchate, mánchate, mánchate Mánchate, mánchate Mánchate ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Gracias por ver el video.